... Bienvenidos a su noticiero Radial el San Juanero, la voz de San Juan de Urabá, un noticiero producido por periodistas ciudadanos integrantes de la red Antioquia a través de los 107.9 de Hola Estéreo. Hoy 26 de julio 2013, estos son los titulares. En pocos meses se inicia la construcción del acueducto de San Juan de Urabá luego de 27 años de espera. Un volcán de lodo en la zona rural de San Juan de Urabá tiene afectado a los campesinos de cinco heredas. En deporte sanjuanero, el próximo mes inicia el campeonato de fútbol infantil en el municipio. Presenta Diana Rodríguez y Eber Campillo. Dirigen Juan Camilo Callebo Castro. Bienvenidos. San Juan de Urabá sigue a la expectativa. Este municipio, alejado 450 kilómetros de Medellín y erigido como municipio hace 27 años, continúa a la espera de un acueducto que sufra la carencia de agua potable. El noticiero radial, El San Juanero, averiguó cuándo inicia la construcción de esta importante obra. Informan Laura Miranda, Diana Rodríguez, Fernando Cernas, William Vélez, Avela Antonio Espina y Teo Miranda. Buenas tardes. El municipio de San Juan de Urabá desde hace 27 años no cuenta con agua potable. Por esta razón, sus habitantes estuvieron en paro cívico. El 11 de abril del presente año, gracias a la manifestación de los sanjuaneros, lograron que el alcalde llegara a un acuerdo con la gobernación de Antioquia para que el corto plazo se inicie de la construcción del agua adulto municipal para informarnos más de esta situación y cómo va el proyecto de agua potable, en el municipio damos paso a nuestro corresponsal, Avela Antonio Espina, quien se encuentra en la alcaldía municipal. Con el doctor Hugo de Correa, y queremos hacerle una pregunta muy importante en relación al producto que se piensa construir aquí en San Juan. ¿Cómo se ha adelantado este proyecto? Bueno, buenas tardes. Te mando un saludo de mi parte y de aquí de la Secretaría de Planación. Por respecto a su pregunta, le comento que la gestión que ha hecho el señor alcalde para el producto del municipio de San Juan de Urabá va por buen camino, ya que la semana inmediatamente anterior el alcalde recibió una llamada de la ciudad de Bogotá, en donde ya los recursos prácticamente están asignados. De hecho, el alcalde el día de mañana, miércoles, tiene una reunión en la ciudad de Medellín con el señor gobernador por respecto a la policía. Bueno, muchas gracias, señor Hugo, por su intervención. Ahora seguimos con... Bueno, nos encontramos acá. En el Consejo Municipal... Del otro lado, nuestra periodista Diana Rodríguez se encuentra con el concejal Richard Real, presidente del Honorable Consejo Municipal. Adelante, Diana. Con el doctor Richard, quien nos respondará, ¿cuál es el presupuesto aprobado por el proyecto del agua potable? Buenas tardes. De todas maneras, queremos agradecer la llegada de usted acá, el Honorable Consejo. En la verdad que hoy tenemos un proyecto que está muy avanzado. Un proyecto sobre el proyecto del agua, que es una cosa fundamental para nuestro municipio. Y ya hoy ha tenido un avance muy grande. Departamento de Antioquia, el gobernador de Antioquia, que quiere trabajar por nuestro municipio. Y ya hoy los recursos se encuentran aprobados. En estos momentos deben de estar en progresa de licitación. Contamos con 8 mil millones de pesos para así iniciar. En estos momentos sería el 100% del agosto municipal de San Juan de Urabá. Ya no queda apartando lo que es el sistema de alcantarillado, que más adelante se estará mirando bien cómo se hace eso. Pero en estos momentos va todo por buen camino. Bueno, doctor Richard, muchas gracias. Pero ya que usted es la cabeza principal, ya que nos encontramos al señor alcalde, ¿cuándo empezaría este proyecto y para qué día podríamos decir que ya estaría finalizado? Bueno, desde lo que hemos hablado con la Comendación de Antioquia y los servicios públicos, nos dijo que para el mes de septiembre estarían iniciando las obras en el municipio de San Juan de Urabá. Bueno, muchas gracias a usted, Richard. Bueno, gracias. Para seguir informándonos, compartimos la entrevista que hice con Jorge López, líder cívico de San Juan de Urabá, en el parque principal del municipio. Buenas, soy Laura, me encuentro desde La Plata con el doctor Jorge López, líder cívico de la Comunidad de San Juan. Y además de ser líder, es vedor de nuestro municipio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, pues mi inquietud es la siguiente. ¿Cómo usted se imaginaría San Juan de Urabá con agua, con agua potálica? Como ya usted ve, San Juan nunca ha tenido agua potálica. Entonces, ¿cómo sería su imaginación? Ya, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Yo me imagino un San Juan con un progreso amplio, mayor inversión. Sí, tendríamos mayores inversiones en la parte turística, porque es que un municipio sin agua potable no es nada. Y estoy convencido que dentro del proceso que se está haciendo de la creación de la construcción del hoguco de San Juan de Urabá, va a haber buenas inversiones para el municipio de San Juan de Urabá teniendo agua potable. Otra pregunta, doctor Jorge. ¿Usted ve que este proceso está avanzando o está quieto? Bueno, yo le diría que está en proceso, está andando despacio, pero sí ha tenido sus altivatos. Pero sí, tenemos esperanza que en esta administración podamos hacer algo, si quiera colocar la primera piedra para la construcción del hoguco. Muchas gracias, doctor Jorge. Mópez, también de las clases, de las personas del Perín. Sí. El San Juanero continuará atento a la construcción del acueducto local que iniciará en el mes de septiembre. Esperemos que finalice la carencia de agua potable después de 27 años de historia municipal. Muchas gracias. Y en otras noticias sigue la amenaza en la zona rural de San Juan de Urabá por volcán de Lodó que afecta a la comunidad de cinco veredas. Y broma del sanjuanero Auri Martínez, Marcy Dispeña, Eber Campillo, José Martínez y José Tamu. Buenas tardes. En la vía San Juancito, corregimiento del municipio de San Juan de Urabá, se encuentra ubicado un volcán de lodo que tiene amenazada a las comunidades más cercanas, como son Monte Cristo, Las Grajas, El Tigre, San Juancito, Ocatapada y Calle Larca. A propósito de esta problemática, nos habla el señor Francisco José Suárez, habitante de la vereda Montecristo. Y es bastante preocupante porque en este año ha hecho tres erupciones. Y esas erupciones han repercutido en esta vereda, principalmente en las casas que son hechas en material o en concreto. Porque todas tienen fisuras, se han rajado a muy interioridad. También se ha visto reflejado en los pozos o estanques de agua, en los pozos comunitarios, donde los peces y alevino se han muertos. Incluso aquí en esta parcela donde yo habito, también sufrimos las consecuencias del volcán, que se vio reflejada en esa misma, en esta represa de acá. La provocación en los habitantes de esta zona es notable, por una nueva erupción del volcán. Cuentan los habitantes que cuando se dan estas, se agrieta la tierra y el paso de vehículos en la vía se restringe. Además, los lugareños no pueden consumir del agua que nace en las veredas, porque se contamina con el volcán. Con relación a una nueva erupción del volcán de Lodo, nuestro periodista José David Tapia diálogó con Gabriel López, comandante del Grupo de Bomberos de San Juan de Urabá. Comandante, si el volcán que está por ahí en San Juancito, si llegara a ser una nueva erupción, ¿qué recomienda usted? Bueno, yo recomiendo que, primero que todo, hacerle un llamado a la autoridad competente y que se le haga un tratado especial a ese volcán, porque ya se hizo la erupción la primera vez, podemos esperar una tragedia y nos podemos dar de cuenta que ahí alrededor hay una comodidad como lo es Calle Larga, San Juancito, Montecrito. Por lo tanto, pues yo recomendaría que se le haga un plan de contidencia. Por lo pronto, los periodistas del noticiero radial El San Juanero estaremos pendientes sobre toda la información que se genere en la vía San Juancito relacionada con el volcán de Lodo. Ha llegado la hora de los deportes en El San Juanero. Y la de Correa tiene toda la información. Bienvenida. Buenas tardes y ayer bienvenidos a Información Deportiva. En el programa, dialogamos con Lepelife de la Rosa, líder deportivo del municipio de San Juan de Urbá, quien habló sobre las actividades deportivas más importantes para los sanuaneros. Informa a José Suhuega, José Díaz, Eka Corrales y Gladys Correa. A partir del 10 de julio se iniciará el próximo campeonato infantil de fútbol en San Juan de Urbá con el patrocinio de la Junta Acción Comunera Central Urbana y la participación de 10 equipos inscritos hasta el fecho. A respecto de este y otros deportes, el líder cívico y deportivo Lepelife de la Rosa, quien es el promotor, nos informó lo siguiente. Buenas tardes, señor Lepelife de la Rosa. Hemos llegado hasta aquí para conocer acerca del deporte a nivel infantil, ya que tenemos entendido que usted, junto con la Junta Acción Comunera Central, está organizando este evento todos los años. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Primero, lo que voy a darle una tarde a ustedes. A esto, fuera permanente para que se conociera los fundamentos de deporte aquí en San Juan de Urbá. Les cuento que el año 2010 escogimos 180 niños para hacer el primer campeonato de fútbol infantil. Entonces, ellos participaron la vacilla, San Nicolás del Río, de Juegos, en San Juan de Urbá, de Juegos, en San Juan de Urbá, de Juegos y en San Juan de Urbá. Para ese campeonato. Luis Felipe de la Rosa explicó que es importante que por medio del deporte, los jóvenes se motiven para que no tomen la drogadicción como una solución, sino que se visionen en un futuro de vida diferente. Bueno, de esta forma finalizamos la información deportiva. Diana y Eber continúen con más información en el San Juanero. Gracias, Cláudia. Y el San Juanero continúa con más noticias. El lunes pasado, el grupo de Bullerengue Juventud Alegre de San Juan de Urbá, ganó el 26º Festival Reinao Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba. Felicitamos a los 22 integrantes del grupo, dirigido por Harold Valencia Lozano. Gracias por dejar en alto el nombre de San Juan de Urbá. Como cada año, el pasado 24 de junio, los sanjuaneros y sanjuaneras festejaron el Día del Mar en la playa. En esa fecha se conmemora el Día de San Juan Bautista y los cuidantes del municipio no faltaron a su visita tradicional al mar. Con esta información finalizamos nuestro noticiero radial del San Juanero, La Voz de San Juan de Urbá. Un noticiero producido por periodistas ciudadanos, integrantes de la red Antioquia. Agradecemos a Hola Estéreo 507.fm por facilitarnos este espacio y proficiar la participación ciudadana de la población. Presentamos a Ever Campillo y a quienes habla Diana Rodríguez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Esta vez, Hola Estéreo desde San Juan de Urbá. Hola Estéreo. La emisora Hola Estéreo siempre está con ustedes. Las noticias, las que tú quieres, las que quieres escuchar, las escucha a través de Hola Estéreo. Hola Estéreo. Hola Estéreo. Hola Estéreo. Hola Estéreo. Hola Estéreo.